Mierda Vale, no sé si arriba estamos perdiendo de gran cosa ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? ¿Qué me dicen? Pues yo aquí en otro capítulo nuevo de este bonito Blasphemous Increíble Metroidvania con un bonito pixel art Antes de empezar les quiero recordar que si les late el video, les late la serie, les late el juego Les late todo este canal, los quiero invitar a que se suscriban, no les cuesta nada Es solo un clic No les quita nada, no les quita tiempo, es solo un clic antes de empezar el video Y a mi me ayudan un chingo Si quieren comentar, compartir y darle like, eso ya también me ayudaría un chingo y se los agradecería mucho Y va a ser el video en otra parte Pero me pareció interesante hacerlo aquí Porque de churro O de suerte, como le quieran decir Conseguí esto ahorita Esta parte es entre Entre lo que es donde se marchitan los olivos Y el campo santo Este si se acuerdan es donde acá hay un elevador Que nos lleva a la iglesia O al albero Que es donde está la gente esta que besa llagas Entonces van todo esto por acá arriba Que es el elevador Luego caminan por acá Aquí está la doña esta que vende cosas Por aquí Y ya luego llegan acá Que había un O de esos angelitos aquí Que les tiene que pegar Entonces Viendo aquí Y fue por lo que Por lo que quise empezar aquí el video Es de que al momento de brincar Que pensé que se iba a abrir otra vez La plataforma esa de sangre No se abrió Entonces me Me aventé Y pegó Y abrió esta parte de aquí Si saben O si no se han dado cuenta Hay partes donde les pega Si se abre como un camino nuevo Entonces Se abrió esta parte Y vamos a ver Que es lo que nos da Has obtenido Astragalo de Weston Bueno No es algo como tan Solo para los que quieran Como coleccionar Todo esto de los huesos Dice Su compañero de viaje le aseguró Que le esperaría en el siguiente refugio A tan solo una jornada de distancia Cuando Weston llegó al día siguiente No hubo nadie allí Al día siguiente Tampoco El pobre Weston Valió madre Y dejó su cacho de hueso ahí Pero bueno Lo que quiero hacer Es ir a esta parte Que si se acuerdan No terminamos De cierta forma De Investigar Lo único Es que no sé Si Si Gémino Siga vivo Porque te decían que Se petrificaba De cierta forma Pero No sé si tenías que hablar con él Y ya después podías Porque muchos Bueno Algunos me han preguntado Por qué a ellos No les aparece Gémino La cosa es que Tienes que hablar con Gémino Antes de Matar a cualquiera De los jefes A cualquiera Entonces Este Y hacer el quest Lo que no sé Es que si tienes que hacer el quest Antes también De matar a todos los jefes Porque si se acuerdan Porque si se acuerdan Yo aquí vine Y me regresé Porque no podía Seguir avanzando Entonces Vamos a ir otra vez A ver si Si se puede hacer algo Todavía Es que Este nivel Lo tiene todo O sea Ah no Déjenme cambiar Entre el airecito Entre las pinches Plataformas Que se Que se rompen Es bastante molesto Pero bueno Eh Qué les parece Que no sé si me voy a morir Pues qué les parece Si vuelvo a llegar Allá arriba Ya cuando esté Allá arriba En las partes Donde no he Jugado en este gameplay Y regreso Va Ahorita nos vemos Pues bueno banda Ya este Llegué hasta esta parte De arriba Sí Me costó Cuesta Este nivel No es nada sencillo Yo creo por eso La quest De que no vayas A otro lado antes Sigo yo sin saber Si ya se me Perdió la quest Si Gémino ya no Conmigo ya no funciona Pero sí es complicada Ya ya tengo Un cierto nivel Y vieron Cómo me quedé Vean cómo terminé Es complicado Llegar hasta arriba Híjole Y yo solo espero Que aquí haya Que no sé Para empezar Que no sé Un jefe Y que haya Un Algo para Salvarlo Porque Si está complicado Llegar hasta arriba Si Cuesta Este Este güey Otra vez ¿Se va a pasar? ¿Se va? Este Convento De la Faz ¿Qué? De la Faz De negrida Este Esperemos Encontrar Mierda No No Mami Bueno Otra vez Espérenme tantito Yo Ya llegué Otra vez Aquí Es De verdad Es Un pedo Neta Es muy cabrón Pero bueno Llegué Mucho mejor Que la vez Pasada Porque La vez Pasada No traía Vida No traía Magia No traía Este Viales De salud Y pues De un Vergazo Esta Madre Me Mata Madre Ahí vamos Que de Verdad Neta Que me urge Un Para Guardar Porque Neta Es una Patal Los huevos Que te Maten Aquí Y tener Que volver A subir Toda Esa Pinche Parte Ya 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 Podemos Seguir Cómodamente Porque Hijo Esa Parte De la Nieve Donde Tienes Que ir Subiendo Es una Maldita Patada En las Pelotas Pero bueno Ya Este Afortunadamente Ya llegamos Ya tenemos Otro 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 Punto De salvado Que demonios Es Está Catoliquísima Esta Madre Están Están Muy Bonitos Los Sprites Están Todos Animados Así Cuando Están Vivos De Cómo Se Mueren Estos Me Recuerdan Mucho A Unos Enemigos De Metal Slug 2 Que salen En el Metro No sé Si se Acuerdan Que van Caminando Por Todos Las Las Paredes Todo Y Explotan Se ponen Rojos Y explotan Pero Caminan Igualito Parece Que Este Es Un Shortcut Banda Como Llego Ahí No sé Pero Bueno Vamos A Vamos Ver Este Shortcut A Donde Nos Lleva Vamos Para Abajo Es Otro Elevador Justo Al Lado De Si Si Pues Nos Evita Subir Ya Toda Esta Parte Que Es Una Maldita Patada En Los Ya Saben Que Si Si No Bueno Ya Con Este Shortcut Básicamente Ya Es Más Sencillo Por Lo Menos Llegar A La Otra Zona Déjenme Toma Tantito Agua Entonces Ya saben Tienen Que Pasar Toda Esa Parte De La Nieve Les Va a Costar Un Huevo Lleguen Con Por lo Menos Un Vial Para Que Puedan Matar A La Madre Esa Que Trae La Campana Y Y Ya Después Pues Vienen Por Este Shortcut Y Pues Ya Básicamente Ya Se evitan Toda Esta Parte Que Es Un Pinche Dolor De Muelas Y Ya Pueden Fácilmente Explorar Toda Esta Parte Nueva Obviamente Mis Vídeos Pues Los Voy A Editar Porque No Les Voy A Hacer Que Se Pasen Toda La Mierda La Parte Obviamente Obviamente Esta Parte No La Hubiéramos Podido Pasar Si No Hubiéramos Ido Antes A Todos Los Lugares Donde Ya Fuimos Antes Y Por Lo Menos A Conseguir La La Cosa Esta De Peligroso Para Que No Nos Haga Esa 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 Oye Ya Como Se Les Salen Las Tripas Ah Tu Te Tienes Para Mi Has Obtenido Corazón De Sangre En Salitrada Corazón De Sangre De Sangre En Salitrada Aumenta El Daño De Ataque Cuando Penitente Está Cerca De La Muerte Y Este Que Hacía Potencia La Maniobra De Parada Aumentando Su Duración A Cambio De Exponer A Penitente Durante Más Tiempo Frente A Los Ataques De Los Enemigos Fíjense Que Esto No Puedo Me 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 Empezamos El Es Que Este Video No Ha Tenido Mucho No No Puedo Cortarlo Todavía Vamos A Vance Otro Poco Vamos A Les Vom Mostrar Que Que Hay En Esta Parte De este lado no puedo venir Por allá tampoco puedo pasar No sé si en algún momento Me van a dar un doble salto O algo para llegar más alto Porque Obviamente hay partes que Uy, qué malo Hay partes que aún no puedo Yo alcanzar Mierda, mierda, mierda Oye Como se le salen las tripas Ah, ya, nada que ver Este nivel Con el otro, eh Porque también entre el de nieve Porque Con el pinche Es como si Le había dado ahorita No, no me deja dar Con el pinche airecito Ah, neta Está complicado llegar, eh Vamos a hacer que se quite de ahí Porque a él la lava No le hace nada No me tengo Cuatro mil Ya casi llego a cinco mil Van Necesito Necesito Una Que era un hueso, ¿verdad? Sternón de Vitas El actor Custodia Recuerda Con admiración La figura de Vitas Varnas No solo inspiró La vida de Sus agentes A través de sus Altruistas acciones Sino también Gracias a los Inspiradores Palacios Déjenme Opciones Déjenme Bajar Otro poquito Estas cosas Para que se oiga Más mi voz Hacia abajo Había cosas ¿Verdad? Bájate Estos güeyes Neta Es mi táctica Contra estas Para no acercarme Porque Hace mucho Mucho daño Mierda Vale, no sé si arriba Estamos perdiendo De gran cosa Vamos a esperar a que pase por acá A darle unos pinches espadazos A darle unos pinches espadazos Como se hacen Se encineran completamente Uy, se ve, se ve, se ve Creo que este es un No, pues no O sea, es lo mismo O sea, puedes llegar tanto de arriba Como por abajo Se conecta entre sí Más rápido que los demás No lo he matado Ya saben Si no No podemos abrir Uf Vamos No estamos Ya la vamos agarrando Todavía Ja, 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 amiga ¿Cómo estás? Oye Ya les está chingando No, es que Ahora ese güey no se va a quitar De ahí Hay partes que de verdad Hay partes que hay aquí Has obtenido Trozo de máscara dorada Es una cuenta de rosario Fragmento de rodo repujado Parte de una careta rota hace años Las monjas del convento de la faz denegrida Juran dejar de exponer al mundo sus rostros quemados Y la convicción de su antigua portadora Ha permeado en el metal Otorga algo de protección frente a las llamas Por el momento no Gracias Ahora no joven Este shortcut Y nos damos para abajo Yo creo que ya vamos a ir dejando este capítulo por aquí Porque con tanta desmadre Ahí de lo de nieve No va a tener que hacer ahí una edición Para acomodar bien los videos Pero vamos a ver nada Que hay aquí abajo Y terminamos el video banda Es un shortcut me parece Así es Es un shortcut Perfecto Salvamos Y nada banda Hasta aquí el capítulo de hoy Ya saben Recordarles que si les late el video Les late el juego Les late como comento Les late todo esto Les late Blasphemus Quieren seguir viendo la historia Pues les invito a que Se suscriban No les cuesta nada No les quita nada No les quita tiempo Solo es un click Y a mi me ayudan un chingo banda De verdad Que me ayudan un chingo Ya saben Al final de la La pantalla final Del lado izquierdo Está el botón para que Este lado derecho Está el botón para que se suscriban Y del lado izquierdo Hay un video que les puede latir también Hasta aquí Fenitente y yo Nos vemos mañana Adiós